Las sombrillas ya forman parte del paisaje urbano de Ciudad de México. No por la lluvia, sino por el intenso calor. Un accesorio que utilizan la gente mayor y también los jóvenes. Cuando uno está desprotegido, siempre apareces con la piel enrojecida, te da más cansancio, estás de mal humor, entonces yo creo que la sombrilla es mucho mejor. La ola de calor ha provocado 112 muertes hasta finales de junio. El triple que el año pasado. Hidratarse es indispensable para evitar riesgos en la salud. Pero los puestos ambulantes del centro de la capital, como el de Zuleima, ni siquiera han podido vender más agua o helados. Por el mismo calor, pues obviamente eso es dulce y hay desabasto de hielo. Entonces obviamente la gente lo que quiere son cosas frías. Como no hay mucho hielo, pues más bien yo creo que nos bajó la venta. México es el país de América Latina con mayor aumento de temperatura en las últimas tres décadas. Este incremento se ha visto acentuado este año por la combinación de ese efecto del cambio climático y del fenómeno del niño. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, las previsiones son que el calor dé una tregua en los próximos días, pero sin descartar nuevos picos, como explica Ismael Marcelo, uno de sus meteorólogos. Al momento, aquí en México, no se pronostica una cuarta onda de calor, por lo menos en las próximas dos semanas. El fenómeno del niño, como sabemos, es el incremento de las temperaturas en alguna región del Océano Pacífico. Esto, claro, que tiene repercusiones en todo el territorio nacional, en México hablando, pero también a nivel mundial. Sin embargo, también hay impactos cercanos y evitables a corto plazo, que se dan sobre todo en las grandes urbes, las llamadas islas de calor. El climatólogo Francisco Estrada ha calculado que hasta tres de los cuatro grados de aumento de temperatura en Ciudad de México durante el último siglo corresponden a causas locales. El 75% de la superficie de una ciudad son techos y, por ejemplo, aquí normalmente los techos tenemos recubrimientos rojos o de colores oscuros. Esto lo que hace es absorber más energía y luego se vuelve a emitir en forma de calor. Las autoridades se han limitado a emitir recomendaciones tales como permanecer en interiores, utilizar ropa ligera, evitar ejercicio en exterior o evitar el consumo de alimentos en la calle. Aunque sea muy difícil resistirse al taco del mediodía.